¡Gracias! Primero darle las buenas noches al comandante, a todos los camaradas que están acá, a los compañeros que se encuentran allí, cada uno de los candidatos y las candidatas. En principio, compañeros, queríamos tomar hoy el derecho de palabra, primero dándole las gracias a cada uno de los compañeros que apostaron a cada una de las candidaturas, porque entendemos que el hecho de que hoy estemos acá parados no se debe a un esfuerzo individual, sino un esfuerzo colectivo de miles de hombres y mujeres que el domingo participaron en nuestro proceso interno. Y el hecho de que realmente desmontar el Estado burgués es efectivamente transformar la superestructura ideológica, el andamiaje jurídico y político que sustenta el capitalismo. En ese sentido, camaradas, creemos que la tarea principal de la Asamblea Nacional, de esa nueva Asamblea Nacional que servirá de transición al socialismo, debe convertir esa Asamblea en un órgano del poder popular. Nosotros creemos que si estamos en revolución y no en reforma, las leyes las debe hacer el pueblo, los campesinos, los estudiantes, el pueblo organizado. Y efectivamente, camaradas, una de las premisas del capitalismo, de la democracia representativa, es imponerle la democracia de unos pocos, imponerle la dictadura a la mayoría. En el socialismo y en la revolución es la democracia, es el rescate de la democracia para las mayorías, lo que evidentemente nos va a ayudar a fortalecer el poder popular. Por eso creemos, camaradas, que uno de los grandes retos que le toca asumir a la revolución es la transformación del Estado representativo, del Estado burgués, que aún no le da respuesta a muchos de los problemas de nuestro pueblo. Ese Estado que aún se niega a morir, y evidentemente, camaradas, ese Estado no va a morir si no hay organización y no hay conciencia al pueblo. Y creemos firmemente en la juventud, camaradas, en que o la revolución acaba con la burocracia, con la corrupción, con el Estado burgués y burocrático, o ellos van a acabar con la revolución. Y creemos que es una tarea fundamental de la revolución venezolana avanzar en pasos agigantados hacia la construcción del poder popular como premisa del socialismo. En ese sentido, camaradas, creemos que el papel de las diputadas y los diputados como sujetos de transformación, como sujetos revolucionarios, es jamás olvidar que estamos aquí comprometidos con las causas y con los intereses de los explotados y de los oprimidos. Ya nuestro partido asumió en sus estatutos la división de la sociedad en clases. Ya hemos asumido, camaradas, que nuestro partido y nuestra revolución va a reivindicar los intereses y las necesidades de las clases históricamente explotadas y de las clases históricamente oprimidas. El papel de nosotros, camaradas, es no traicionar ni un minuto de nuestras vidas, es no traicionar ningún día de la semana, ningún día del año, jamás en nuestra vida, el proyecto del pueblo, el proyecto de la revolución y, sobre todo, jamás traicionar el liderazgo del comandante Chávez. Ese hombre que nace cada 200 años por estas tierras. Hace 200 años nació un gran libertador que fue Simón Bolívar. Hoy, en pleno siglo XXI, nos corresponde a nosotros, jóvenes, mujeres, campesinos, acompañar en este proyecto histórico al comandante Chávez. Entonces, camaradas, yo quería hacer mención, ya para terminar, sobre la importancia de generar no solamente condiciones objetivas que tienen que ver con las condiciones materiales de vida del pueblo, sino también generar las condiciones subjetivas que leen la conciencia del pueblo para transitar al socialismo. Quería mencionar y citar una frase del comandante Che Guevara para que nos la llevemos a la reflexión. El comandante Che decía, por el año 1963, lo siguiente, el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo contra la enajenación. Si el comunismo pasa por alto los hechos de conciencia, podrá ser un método de reparto, pero no es ya una moral revolucionaria. En ese sentido, camaradas, creemos que es necesaria llenar de conciencia, de ética y de moral cada uno de los espacios de la revolución. Cuidemos la esperanza de nuestro pueblo como un niño pequeño, camaradas. Cuidemos esa esperanza del pueblo que aún mira a los ojos a cada uno de sus hijos, transmitiéndole la esperanza de la revolución. No olvidemos en ningún instante de nuestra vida los ojos que aún tienen llenos de miseria, los ojos del hambre que aún de esos pueblos, de esos oprimidos que aún tienen esperanza en la revolución. No olvidemos en ningún instante de nuestra vida que estamos aquí, camaradas, para servir al pueblo. No olvidemos en ningún instante de nuestra vida que vamos a la Asamblea Nacional, a transformar esa Asamblea Nacional en un órgano del poder popular. Y no olvidemos, camaradas, que hoy nos corresponde a los hijos y a las hijas de Bolívar concluir un sueño que tiene miles de años, que es el sueño de liberar definitivamente al ser humano de las cadenas que lo atan a la explotación y a la opresión. Muchas gracias, camaradas. ¡Viva la revolución! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva el socialismo!